El escudo urbano C5, el número de postes con cámaras de monitoreo vandalizados en Chapala, se suman los dañados en el municipio de Zapotlanejo. Un total de 12 postes de monitoreo del C5 fueron dañados intencionalmente, presuntamente por la delincuencia organizada. Del total de postes dañados, 10 se ubican sobre el corredor Chapala-Jocotepec y los otros dos en el municipio de Tepatitlán. El daño realizado en nueve de ellos fue la cimentación, lo que provocó que los postes cayeran derribados. En el otro caso, se vandalizó el equipamiento instalado. Además de los postes, la afectación también se presentó en la infraestructura tecnológica, incluida las cámaras de videovigilancia y los transmisores de señal. Personal de la dependencia detalló que realizaron labores lo más pronto posible para restablecer la operatividad de estos equipos. De forma paralela, por estos hechos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado en espera de que se realicen las investigaciones y el esclarecimiento del caso para dar contra los presuntos responsables. Para Imagen, Israel Orozco.